tienen y que por ahí podrían complicar. ¿A qué le prestamos atención? Seguro, si bien ninguno está exento, los grupos de mayor riesgo son los niños y son los adultos mayores. Los síntomas se pueden presentar en forma gradual o más o menos acelerada. Puede haber dolor de cabeza, mareos, puede haber desmayos, dolor de conciencia. Puede haber tensión arterial, puede haber taquicardia, palpitaciones. Síntomas que uno tiene es que prestarle atención y consultar enseguida o tomarme. En realidad son medidas que uno puede tomar en casa, tener en cuenta durante todo el verano como para prevenir los golpes de calor. Porque la idea de este micro y de la consejería que uno da a diario es evitar que el golpe de calor produzca alguna consecuencia en nuestro organismo. A ver, eso me interesó. Uno que pasa el golpe de calor no se da cuenta porque, bueno, estamos trabajando, estamos en otras cosas, me está doliendo un poquito la cabeza, me está faltando el aire, qué sé yo, esos sofocones que se pega uno. Y no le damos importancia. Y eso es un alerta que está enviando el organismo anunciándonos que estamos frente a un golpe de calor. Si nos damos cuenta a tiempo, Sole, ¿qué tiempo tenemos, cómo tenemos que proceder cuando uno ya está sintiendo esos síntomas? Bueno, obviamente que tratar de ubicarse en un lugar fresco, ventilado, si estamos al aire libre, abajo de unas plantas, a la sombra. No usar ropas oscuras y ajustadas porque eso no deja al organismo que respire, como uno le dice, con normalidad. Hidratarse, hidratarse todo el tiempo. La recomendación es hidratarse antes de que aparezca la sed, que es un mecanismo de defensa que aparece cuando ya hay cierto grado de deshidratación. Hidratarse con agua, evitar lo que son jugos, bebidas calientes, evitar estos días todo lo que son comidas muy elaboradas, calóricas, evitar el alcohol, evitar hacer ejercicios en los horarios de 11 a 16 horas, evitar la exposición al sol en ese horario. Bueno, me puedo estar olvidando alguno, pero básicamente esas son las medidas preventivas y los signos de alarma como para actuar a tiempo. Claro. Doctora, ¿qué hacemos en el caso de los bebés y de los niños? Porque muchas veces, ¿viste? ¿Cómo lo van a manifestar a lo mejor ellos? ¿Cuánto es lo recomendable a la hora de tomar agua? ¿O qué partes del cuerpo mojar, digamos, para estar alertas también a ellos que lo sufren mucho? Bueno, los bebés, los lactantes, digamos, los bebés menores de un año, hay que hidratarlos continuamente y si toman pecho es la mejor forma, ¿no es cierto?, de hidratarlos. Los niños, ya después de los seis meses, cuando empiezan a alimentarse, pueden tomar agua de su mamadera, de su vasito, y hay que estar ofreciéndole constantemente. Sí, según la edad, según el peso, los niños, con los niños no vamos a pretender que tomen dos litros y medio, tres, como los adultos, como la recomendación en adultos, porque depende del peso y de la edad, pero hay que ofrecerles líquidos con frecuencia, agua sobre todo, fresca, que coman frutas, usar las frutas como colaciones, evitando otro tipo de comidas que por ahí no son tan nutritivas y que no los hidratan. Respecto a los niños, también las recomendaciones es que eviten estar al sol entre las 11 y 16 horas, en el caso de que por alguno, o que tengan que estar al sol, porque a veces a las 17 horas también el sol está fuerte, pero van a natación o tienen alguna actividad que por ahí está bueno que la hagan, entonces que usen gorrito, que usen protector solar, ir renovando la colocación del protector solar, cuando tengan un rato de descanso, llevarlos a la sombra, hidratarlos. Son todas cuestiones que uno focaliza e insiste para prevenir que los niños hagan síntomas por el calor excesivo. Bien. Sole, ¿qué tiempo le lleva al cuerpo recuperarse después de un golpe de calor como el que estamos hablando? Listo. Sentimos que tenemos los síntomas de un golpe de calor, como lo veníamos anunciando, listo, nos quedamos en la sombra, nos aflojamos la ropa, bebemos líquido, permanecemos así, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo el cuerpo se normaliza? Es muy relativo porque si hay un golpe de calor, pero la persona está consciente y puede tomar líquidos, o sea que no vomita y tiene buena tolerancia por boca, se hidrata y en cuestión de horas seguramente ya va a tener esa sensación de que está mejor. Distinto es el golpe de calor que puede darse en forma brusca o en personas que tienen factores de riesgo, a donde puede haber un grado de deshidratación severa en pocas horas, incluso puede haber pérdida de conocimiento, convulsiones, vómitos, fiebre alta, eso va a hacer que el organismo elimine todavía, pierda todavía más líquidos a través de cuando tiene fiebre por otro cuadro. Entonces la deshidratación se acentúa y son personas que pueden llegar a requerir una internación, una colocación de suero, con una hidratación rápida para reponer líquidos, reponer electrolitos y bueno, esa persona va a demorar en recuperarse seguramente uno o dos días. Bien, ese es el tiempo. Vemos que hay gente, que bueno, estamos aconsejando a los padres con los niños, con las personas adultas, pero hay gente que está laburando constantemente al aire libre, al rayo del sol, los trabajadores de las obras en construcción, bueno, gente que está muy expuesta, hay chicos que trabajan, los veo por ahí, los que están repartiendo, los de las distribuidoras, que están constantemente con ese calor, también la recomendación para ellos de que presten mucha atención en estos tips. Exactamente, porque el horario donde se recomienda no exponerse al sol es horario laboral para ellos. Entonces, claro, la recomendación se hace extensiva a personas adultas, jóvenes y sanas, pero que también tienen que cuidarse. Con el uso de protección en la cabeza, hidratándose constantemente, incluso uno puede pasar por las obras y ver cómo toman líquidos, cómo paran a descansar en lugares con sombra. Yo cuando venía recién a trabajar, miraba eso también en una obra ahí cerca de mi casa, estaban descansando a la sombra en un lugar donde corría vientito, tomando agua, y bueno, eso seguramente en esta época lo van a tener que hacer con mayor frecuencia. Claro, el calor es extremo y muchas veces, y pasa, que en verano hay que adecuarse a otros horarios también, porque es cuestión de salud, señores. Es cuestión de cuidarnos entre todos también, más allá de que se necesite la luz del día para determinadas tareas. Hubo, perdón, quiero consultarles si hubo algún caso ya de golpe de calor aquí en nuestra localidad. Yo en realidad he visto en el hospital, nos tocó trabajar un día que fue un sábado al principio de la temporada, que hizo mucho calor, acá también ese día hizo mucho calor, incluso por las redes, nosotros estábamos trabajando y veíamos cómo ya disfrutaban mucho de su primer día de temporada de piletas, y bueno, esa tarde en San Francisco había un torneo de fútbol y vimos en dos horas tres niños con golpe de calor que tuvimos que dejar en observación por síntomas muy similares, los tres, los tres niños en un ratito pasó. Acá en realidad no hubo un caso de niños que haya dejado en observación, hubo sí consultas por síntomas, digamos, leves, que se manejaron en forma ambulatoria. Claro. Bueno, y también lo tocó, doctora, el tema de los horarios a la hora de hacer deporte, ¿no? Porque ni el que está más entrenado también le puede llegar a afectar. Así que guardemos, ¿no?, para cuando cae la tarde o las primeras horas de la mañana, de última, porque también eso trae sus consecuencias. Y por ahí, digo, los lugares cerrados, por ahí los gimnasios, hay horarios en donde no se puede estar. Directamente la gente se tiene que dar cuenta y no ir a entrenar en esos horarios. Tal cual, sí. Uno igual ve que la gente en esta época, o sea, hay conciencia porque a la mañana temprano, hay mañanas que a las cinco y media de la mañana ya los vemos caminar por la ciclovía, vemos que van por el gimnasio, lo mismo a la noche son las nueve y media, diez de la noche, y los gimnasios están abiertos. Así que, sí, las personas que entrenan todo el año, que está muy bien que los hagan en esta época, para mantener su salud, es importante que cambien su rutina. Bien, Sole, la última. Hablábamos de que puede traer consecuencias en el organismo un golpe de calor. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, como te decía recién, son todas las consecuencias que derivan de un cuadro de deshidratación severa, llegando a un shock hipovolémico, como se le llama, con desmayos, pérdida de conocimiento, convulsiones, y eso puede hacer un daño neurológico que incluso si no se revierte a tiempo, puede causar la muerte. Bueno, ahí está. Fue mal formulada mi pregunta, no era la palabra utilizada, era secuela. ¿Puede quedar alguna secuela en el organismo después de un golpe de calor? Bueno, todo depende justamente de lo que te decía recién, de este cuadro, ¿sí? Si es un cuadro que no se detecta a tiempo, no se diagnostica a tiempo, y no se realiza el tratamiento oportuno, puede dejar daño neurológico, como cualquier enfermedad que deje daño neurológico. Bien, bien aclarado. Los adultos, abuelos que viven solos, ya saben, los hijos, nietos, visitarlos, que tomen mucha agua también, a cuidarlos, porque a veces están solitos, o en determinados horarios lo van a ver un ratito, que consuman mucho líquido, mucha agua. Sole, nosotros te queremos agradecer en nombre del programa por habernos acompañado con los distintos micros de salud, como una de las profesionales de aquí de Brinwan, así que que tengas una feliz Navidad, a cerrar de la mejor manera el año también. Bueno, yo, mi agradecimiento va para ustedes también, por tenerme en cuenta, y bueno, es de mis mejores deseos para ustedes y para su familia. Gracias, Sole. Un buen año, un beso grande, cuídate. Chau, chau. Allí estaba la doctora Soledad Salera, entonces, en este micro que tuvimos a lo largo del año, siempre con algún tips, con algún consejo, cómo prevenir, en este caso el tema de hoy fueron...